bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de noticias de smile el día de hoy les traigo un vídeo con muchísima información comentándoles qué va a pasar con la tienda del espectador nuevas skins que fueron filtradas y además los eventos que tendremos en estas semanas pero antes de comenzar con todas estas noticias les recuerdo que pueden suscribirse al canal para no perderse de nada ahora sí comenzamos con las noticias del día de hoy primero felicitando a los chicos de atlantis leviatans que fueron los ganadores del campeonato mundial de smile aquí en el canal hace muchísimo tiempo que seguimos a los chicos de latam como fueron avanzando y mejorando en su juego para por fin alcanzar el sueño máximo de poder obtener el campeonato mundial de smile así que muchísimas felicidades a los chicos de atlantis que sin duda tuvieron un campeonato genial y obviamente nos ponen súper orgullosos a toda la comunidad de latam así que felicidades chicos desde este lugar porque se lo merecían muchísimo y ahora sí vamos a hablar de la tienda del espectador ya que hubo muchísimo revuelo respecto a esto lo que nos confirma es mike que el reinicio de puntos de espectador será en el parche en 9.2 que tentativamente estará disponible a finales de febrero al igual que el año pasado va a tener un reinicio hasta 75 mil puntos de espectador como máximo que quiere decir esto es que si ustedes tienen 200 mil puntos lo que van a hacer es reiniciarlos y van a tener el tope máximo que es de 75 mil puntos pero si obviamente tienen menos de 75 mil lo van a tener exactamente igual la cosa es si pasan este monto por lo tanto chicos tenganlo muy en cuenta porque la última rotación será en el parche 9.1 del día 25 de enero así que mi recomendación si tienen muchos puntos traten de buscar en qué gastarlo y ya que estamos hablando de la tienda del espectador del parche 9.1 vamos a ver cuáles serán las skins tendremos la skin dark blade para pele para que puedan conseguirla con 75 mil puntos de espectador también vamos a tener la oportunidad de conseguir la skin cósmica para hércules al igual que la anterior tendrá el mismo precio y por último vamos a poder conseguir la skin de chonga del mundial de smite si todavía no tienen esta genial skin van a poder obtenerla también con puntos de espectador por lo tanto esta será la última rotación de skins de 75 mil puntos así que chicos aprovechen si están buscando alguna de estas skins recuerden que el gran reinicio será en el parche 9.2 pasando a hablar de otras noticias y en este caso de spoilers gracias al pts conocemos las próximas skins que serán parte del nuevo evento la era del dharma recuerden que aquí en el canal tienen un vídeo completo hablando de este evento para que estén al tanto de todo en este caso conocemos dos nuevas skins por un lado vamos a tener la skin androide corrupto que será para osiris y la otra skin será para aracne llamada invasora arácnida como están viendo chicos tiene un gran estilo de alien versus depredador creo que todo apunta a esto así que si les gusta alguna de estas skins recuerden que va a estar disponible en el episodio número 2 de la era del dharma y ya que estamos hablando de skins tenemos la rotación de prime gaming recuerden chicos que es una skin totalmente gratis si ustedes disponen del servicio de prime gaming vamos a poder conseguir la genial skin de nemesis de world tour que en mi opinión es una de las mejores skins que tiene nemesis un skin muy bonita para poder aprovechar abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan obtener este skin de nemesis a su vez también conocemos diferentes marcos que vamos a tener disponibles en el juego por ejemplo el marco de elogio de la temporada número 8 va a tener este aspecto de momento es main no nos ha anunciado nada pero ya se filtró que vamos a poder tener este aspecto en cuanto sepan más información se los haré saber también se nos reveló cuál será el marco de clasificatorias para la temporada número 9 junto con la skin que habíamos visto de que vamos a poder conseguir este marco de carga si completamos el nivel necesario de ranked así que este marco también fue revelado con el anterior ya antes de pasar a hablar de otras noticias voy a responder la pregunta que muchísimos me hicieron respecto al skin de hot dog que estará disponible para odin habíamos dicho que era un skin para las risas pero no se sabía muy bien cómo lo íbamos a conseguir según nos reveló el pts este va a estar disponible en un cofre el cofre costará 400 gemas por rol donde también contendrá un bundle con esta temática igual para que lo tengan en cuenta van a poder conseguirlo de forma directa por un total de 1200 gemas así que no hace falta que utilicen el rol del cofre ya que si tienen muchas ganas de adquirir esta skin van a poder hacerlo por 1200 gemas y ahora vamos a pasar a hablar de los eventos y ofertas que tenemos esta semana ya que vamos a tener un gran descuento en diferentes cofres hasta el 24 de enero vamos a tener el paquete de botín digital con un 33 por ciento de descuento que contiene muy buenas skins así que pueden aprovechar esta gran oferta a su vez hasta el día 20 de enero vamos a tener el cofre asesino astral con un 25 por ciento de descuento y se suma el cofre fiesta de verano desde el 21 al 24 de enero con un 25 por ciento de descuento así que chicos si alguna de las skins que son parte de estos cofres son sus favoritos no duden en adquirirlo y por último este fin de semana vamos a tener el x2 en puntos de batalla desde el día 21 al 24 de enero recuerden chicos que el día 25 de enero con el nuevo parche va a desaparecer el nuevo pase de batalla dándole paso al sindicato infernal el pase de batalla que vimos aquí en el canal pero mientras pueden aprovechar este x2 en puntos de batalla para poder completar el pase de batalla de transformar disfruten todo este fin de semana con un x2 en puntos de batalla y vamos a finalizar el día de hoy con una noticia bastante importante ya que es baile nos comunicó que está mejorando su sistema de soporte hay muchísima gente que está enviando ticket a soporte y que no son respondidos por lo tanto es mal está mejorando mucho más este sistema en este caso vamos a tener diferentes categorías para poder realizar nuestro ticket donde obviamente va a mejorar a que ataquen rápidamente ese ticket si es un problema muy urgente para que nos puedan responder a la brevedad yo creo que este es un punto importante para que smite empiece a escuchar mucho más a la comunidad que por lo general siempre encontramos los bugs o diferentes problemas así que chicos tranquilos que el equipo de soporte está mejorando y yo creo que esto es algo para tener en cuenta así que bueno chicos hasta aquí todas las noticias más importantes hasta la fecha recuerden que cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios para poder responderles lo más rápido posible si tienen alguna duda así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y